La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, señaló a nombre de su partido que el presupuesto de egresos de la Federación PEF 2019 es una apuesta por el manejo electoral de los recursos públicos. Gradualmente vamos comprobando que lo que quiere el nuevo presidente es asentar su poder y reproducirlo a través del clientelismo y asistencialismo, es decir, estamos ante la construcción de un gobierno autoritario y unipersonal a sí mismo, consideró que, no sé, están poniendo los cimientos de un nuevo modelo económico, ni tampoco los trazos de un país más justo y equitativo. El presupuesto es sinónimo de ello porque refleja la intención más clara del nuevo presidencialismo, señaló, te puede interesar. AMLO comenzó. Limpieza, con los que ganan menos, titular de SAT en Zamora, Michoacán Juárez Piña, subrayó que el presupuesto 2019 aprobado por el Congreso de la Unión apuesta a perpetuar lo que más se ha combatido desde la izquierda, el manejo electoral de los recursos públicos. Llevamos décadas pidiendo que se gaste más en educación y menos en militarización, que se gaste más en ciencia y tecnología, en cultura al reprochar que se destinarán más recursos en militarización y menos en educación, subrayó. Que el PEF 2019 es un presupuesto que no invierte en lo más valioso, en las niñas, niños y adolescentes. Que no apoya a los municipios y que además desapareció los recursos para pueblos mágicos, concluyó.